Bienvenidos a barman ingres nos vamos a hacer el cóctel blanquita que haya más que ha llamado me que me ha llamado iba a decir joder que ha mandado esteban paredes desde ecuador blanquita que vamos a coger mira vamos a coger una leche condensada la vamos a hacer en un plato vamos a ribetear el borde de una copa huracán vale venga echamos en un platito un poquito de leche condensada la voy a estirar para que no me haga la capa muy gorda y luego me me gote la voy a estirar ahí un poquito y acordaros suscribiros al canal en el otro platito que vamos a echar coco rallado vale echamos coco rallado con vuestro permiso libros barman ingres 5 libracos tenemos ahí o ya está el tercero en el volumen de bebidas con sabor latino espectacular espectacular ribetear venga vamos a ir con la leche condensada y cogemos un poquito un poquito de coquito un poco seco de este y nos queda un ribete adicto cuqui 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 Fasión total mira qué bonito quedó cuqui que venga por apartamos ahí voy a quitar esto vamos a echarle al vaso de la batidora una paletita de hielo picado dos bolas de helado de coco a ver me lo puesto aquí porque hoy sí que no tengo sitio hay una bola por ahí dos bolas de helado de coco bueno ya sabéis cómo hago yo las bolas y por ahí fuera esto lo quito que si no no me puedo mover venga lo voy a dejar aquí hay más cositas nos lleva a ver que nos lleva joven leche de coco mira una leche no crema de coco una leche de coco nos lleva dos onzas y media que son 75 mililitros de leche de coco dos oncitas y media una por ahí un jugo de dulazno o melocotón que nos lleva un jugo de dulazno o melocotón que nos lleva un onza y media oncita y media que son 45 mililitros de jugo de dulazno o melocotón 11 y media por ahí y fuera voy a quitar esto ahora nos lleva una leche evaporada que nos lleva media onza de leche evaporada media onzita de leche evaporada crema de leche nata líquida también nos vale vale media onzita 15 mililitros de leche evaporada luego de leche condensada nos lleva una onza una onzita de leche condensada una onza luego de sour mix un sour mix que es mitad jarabe de azúcar y mitad jugo de limón de acuerdo un sour mix nos lleva media onzita que son 15 mililitros de sour mix a ver que lo eche todo bien porque si no con todos los ingredientes que llevan luego nos lleva un un tequila blanco que nos lleva de tequila blanco nos lleva una onza 30 mililitros de tequila blanco una onzita ahí y de ron blanco nos lleva dos onzas 60 mililitros dos onzitas de ron blanco pues ya lo hemos echado todo ahora le vamos a hacer un batido vamos a batir lo que nos quedó una mezcla mezcla tipo hielo frozen de acuerdo venga vamos a por ello los servimos en la copa venga ahí a seguir echándolo a ver lo voy a subir un poquito si no me estropea a él el ribeteado un pelín más a ver pero hoy va que me lo estropea ahí 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 lo voy a dejar si no se lo carga venga ahí lo tenéis me ha dicho que le ponga un absorvedor pitillo bombilla como vosotros lo llaméis por ahí un trocito de coco pues nada pues venga un trocito de coco por ahí por aquí un trozo de coco ahí y vamos a ponerle una cerecita que también me ha dicho una cereza ahí arriba una cerecita pues ahí tenéis el cóctel blanquita que ha mandado esteban paredes desde ecuador espero que os guste que lo hagáis que disfrutéis y sobre todo que seáis felices chao